En esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, Florentino Fernández, que tiene su primera aparición en este mismo programa, tiene un personaje en el que hace, digamos, un homenaje barra parodia barra copia de Chiquito a la Calzada, que es Lucas Grijander. Claramente a Florentino Fernández le estalló la cabeza con Chiquito. Y lo que hizo... Esto es cuando te gusta mucho un cómico que solo sabes copiar esta mierda. Y nos pasa a todos. Vale, pues esto es lo que le pasó a Florentino Fernández. Empieza a hacer a saco este personaje, que de hecho muchos otros personajes, como el que sale en la anterior foto, este, no me recuerdo cómo se llama, también es un chiqueteo un poco, o sea, a Florentino le debió de afectar mucho la aparición de Chiquito. Voy a enseñaros un poco para que veáis cómo evidentemente es lo mismo. Bienvenido a Telepe, señora y señora. Le habla al greco reportero Mati Charapey de Barbate, Lucas Grijander. Bueno, sin comentarios, esto es como cuando en agitación masiva hicieron una parodia de Bezos, ¿vale? Con el tío Moñas, o sea... Bien. Bueno, menos mal que es el último programa que grabamos hasta enero, David. Estamos siendo amiguísimos, ¿eh? David, que al principio de la temporada, David decía, oye, tíos, tenemos que quedar más, tenemos que salir de noche, tenemos que ser amigos, que se note. Estaba preparando el programa de Chiquito que nos iba a venir una gantia de hostias. ¿Cómo has dicho que se llama ese tío? El tío Moñas. Mañana va a haber un Bezos es el tío Moñas todos los días, tío. No, 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 puta, tío. Ahora que lo has dicho, igual sí. No me sirve. Vale, ¿qué le pasa a Frendido Fernández con Lucas Grijander? Que se le va de las manos, empiezan a sacar como discos... ¿Es un vinilo de Lucas Grijander? Sí, sí, esto no sé hasta qué punto es real, pero... La peña no sabe parar. Se le va de las manos, ¿vale? O sea, el tío empieza como a usarlo constantemente, hacen canciones, la de amatoma y tal. Luego en el informal recupera bastante de estas voces imitando a Chiquito. ¿Y qué le pasa a Chiquito? Que yo creo que Chiquito es una persona en ese momento, era mayor, sesenta y pico años, y le empiezan a decir que te están robando, Chiquito. Que te están copiando. Claro. Que te le viene un cuñado en plan de, ojo Chiquito. Ojo Chiquito. Ojo Chiquito que te roban. Y él es un señor mayor, se lía, no sé qué, no sé cuánto, ¡que me roban! Y denuncia a Frentino Fernández. Le mete una denuncia por plagio. Vale. Y esto lo cuenta Frentino Fernández en La noche con Fuentes y Cía. Vale. Y dice lo siguiente. Un juicio con Chiquito de la Calzada, que se acusó de plagio. Yo no sé cómo se vive eso. Joder, pues lo del juicio se vive. Tú imagínate, entra ahí en una sala todiosa, ahí serio, tal, con las tocas, no sé qué, tal, y llega el nota que está ahí el juez en mitad de la sala, ahí elevado, ¿no? Y te dice, siéntese ahí, te sientas ahí delante de que estás, que no, que estás, te ponen la posta abajo para que el tío imponga, ¿no? Y dice, a ver, Frentino Fernández, digo, sí, soy yo y tal. Dice, bueno, usted ha dicho palabras como asesuar... Claro, tú imagínate el papel en el tío ahí todo serio diciéndome eso, ¿sabes? Asesuar, no puedo, no puedo, la gloria de mi madre. Claro, pero en un momento me daban ganas de saltar y decir, ¡un momento, así lo subiste, comandante!